A lo largo de la vida nos encontramos situaciones que tenemos que analizar, situaciones en muchos casos adversas. Tú y yo sabemos de lo que hablamos, situaciones adversas. Situaciones que no nos gustan, pero que en el fondo sabemos que tenemos que hacer frente. Uno de los casos típicos es el de la enfermedad. No nos gusta estar enfermos, no aceptamos esa realidad, pero tenemos que luchar contra ella, porque nuestro instinto de supervivencia manda. Y más que un instinto de supervivencia, el hecho de saber que la vida está hecha para disfrutarla, incluso con adversidades tan lamentables, tan ásperas, tan desagradables, tan asquerosas como la enfermedad. Sin embargo, incluso en situaciones tan graves como esa, hay una verdad cósmica, hay una verdad inapelable, hay un refugio que todos tenemos en el cual sabemos que vamos a encontrar alivio, sabemos que vamos a encontrar paz, sabemos que vamos a encontrar respuestas. Es una cueva aparentemente inhóspita, es una cueva aparentemente hostil, una cueva oscura, fría, no hay fuego, no hay mantas, no hay comida, no hay víveres, no hay música, pero hay paz, pero hay paz. Esa cueva a la que me estoy haciendo, a la que me estoy refiriendo, a la que estoy haciendo referencia, tiene que ver con esta idea. En muchas ocasiones, incluso en esa a la que hacía referencia antes de la enfermedad, en muchas ocasiones sabemos que, de forma analítica, nuestra mente está equivocada. Pero, y esto es lo más importante, lo que sabemos sin duda alguna, indubitadamente, lo que sabemos sin duda alguna, indubitadamente, es que nuestro corazón siempre va a estar en lo cierto. Siempre va a estar en lo cierto. Es decir, dicho de otra forma, yo que soy una persona muy analítica, que me gusta saber a qué me enfrento, qué pasos debo dar, cuál es la situación, como un ajedrez, ¿no? Qué es lo que me voy a encontrar, si hago este paso, si doy esta, si tomo esta decisión, qué es lo que me voy a encontrar a continuación. Me gusta anticiparme a los acontecimientos. Yo creo que nosotros somos dueños de nuestro destino, es verdad. Pero esa capacidad analítica muchas veces me lleva a tomar decisiones que no son justas, o a veces, y esto es lo más duro, o a veces acertadas. ¿Verdad? Y tenemos otra opción, que es la de encontrar refugio en esa cueva tan aparentemente inhóspita y dura que es nuestro corazón, que sí sabe, que sí sabe cuál es la mejor decisión para nosotros y la que debemos tomar siempre, aunque nos cueste, aunque sepamos que no es aparentemente la acertada. Pero todos sabemos que el corazón siempre tiene razón. ¿Verdad? La pregunta que te viene a la cabeza es, entonces, Guillermo, desde tu punto de vista, debería hacer caso a mi razón o a mi corazón. Y la decisión siempre será tuya, querida amiga, querido amigo, como lo hago yo en mi vida y como hacemos todos. De lo que, desde luego, no cabe duda es de que tenemos todo el derecho a equivocarnos, tanto si lo hacemos analíticamente como si lo hacemos emocionalmente. Tenemos el derecho a equivocarnos. Y ese derecho es inalienable y nadie nos lo puede quitar. Eso está más claro que el agua. Gracias por verme. Sé feliz es una orden. Hasta el próximo vídeo.